hola cómo están soy consuelo guzmán bienvenidas a mi canal y hoy quiero que hablemos sobre tendencias porque muchas veces estamos preocupadísimas por cuál es la tendencia que está de moda pero no porque nos queda bien y hay tendencias que definitivamente debemos dejar pasar por la forma de nuestro cuerpo la forma de nuestro rostro los colores que nos quedan bien y también por el medio en el cual nos desarrollamos hay tendencias que por ejemplo para las personas que trabajan en el sector creativo en la industria de la música de la publicidad pues les va muy bien pero no para las personas que trabajan por ejemplo en banca o son abogados o trabajan con gobierno así que lo más importante es ser conscientes de la imagen que queremos proyectar y construirla cada día así que hoy quiero hablarle de esas tendencias de esas tendencias que muchas veces debemos analizar y dejar pasar como primer punto hablemos de dos tendencias sobre el tamaño de los bolsos ahora en el mercado vemos los bolsos o gigantes o muy pequeños por eso siempre le digo a mis clientas que cuando uno va a comprar una cartera hay que medírsela porque muchas veces decimos ahí la cartera está de moda este este tono está de moda este estampado de cartera está de moda el tamaño está de moda pero no nos queda bien por eso hay que hacer este ejercicio cuando vayan a comprar la cartera mídansela en un espejo de cuerpo entero porque dependiendo también nuestra estatura así debe ser la cartera una mujer alta le quedan muy bien las carteras grandes una mujer bajita es mejor que opte por carteras más pequeñas para que no pierda estatura una mujer voluminosa debe evitar al máximo por ejemplo las carteras que son muy redondas o no tienen estructura una mujer muy delgada puede por ejemplo sumar un poquito un poquito de curvas a su cuerpo si usa carteras con formas redondeadas muchas veces no le ponemos atención a la forma de la cartera pero miren que es un accesorio que llevamos muy cerca a nuestro cuerpo entonces su volumetría el tamaño lo largo de la cartera afecta como nos vemos así que tengan mucho cuidado y dejen pasar esa tendencia de usar esas carteras gigantes si son muy bajitas o de usar esas carteras súper pequeñitas si son mujeres altas la segunda tendencia que debemos dejar pasar son las uñas extra largas y puntiagudas esto se ve muy bien en revistas cuando vemos a nuestras artistas también favoritas que las usan en eventos especiales en vídeos de música y se ven muy bien y las decoran y le ponen brillantes etcétera pero para el diario vivir esto no se ve bien y veces me pregunto cómo estas personas que usan este tipo de uñas hacen sus actividades diarias siempre me quedo pensando cómo van al baño cómo se bañan cómo se peinan y la verdad para mí es todo un misterio pero si les recomiendo dejar pasar esta tendencia si van a ir ya a un evento puntual donde la extravagancia es como lo que debemos mostrar si nos invitan a un evento también no sé para halloween quedan perfectas pero no para nuestro diario vivir y más si por ejemplo trabajamos en una empresa de corte tradicional yo les diría que esto les puede restar muchísimos puntos a su imagen personal tercera tendencia que debes dejar pasar es vestirte de pies a cabeza de colores neón volvemos al mismo tema de los referentes que vemos en la industria de la música entonces vemos a un artista súper famoso vestido con colores neón de chaqueta pantalón zapatos y decimos a yo también quiero vestirme así pero esto en la vida real no se ve bien así que elijan ese color que tanto les llama la atención en tonos neón está muy de moda el fucsia el verde el amarillo esto hace referencia a los años 80 y en esa época pues se usaban como muchas prendas de estos colores al mismo tiempo pero ahora no se los recomiendo pueden llevarlo por ejemplo en accesorios para no perder elegancia una correa o los zapatos o unos aretes pero no todo al mismo tiempo y si trabajan en empresa de corte tradicional tengan mucho cuidado tendría que ser un accesorio muy pequeño para que no les reste profesionalismo y elegancia otra tendencia que me tiene muy sorprendida es que he visto a mujeres jóvenes en las calles usando prendas de control tipo fajas como prendas exteriores a qué me refiero entonces en la típica faja que viene aquí un poquito caída aquí en talla la cintura y es como si fuera un bicicletero y no tienen nada más puesto entonces de lejos parece que estuvieran desnudas se les marca toda la ropa interior no se ven estilizadas también si tienen celulitis estrellas se marca totalmente y mi pregunta es por qué porque usan estas prendas que no les favorecen son prendas que como fueron hechas para usar por debajo de la ropa pues las telas son transparentes no son telas para usar por fuera no estilizan en lo absoluto así que esta tendencia por favor déjenla pasar muchas veces vemos a las influencers a esas personas que seguimos y queremos como imitar pero ahí es cuando tenemos que pensar esto va con mi estilo esto aporta mi imagen personal esto me estiliza porque si respondemos a estas tres preguntas no pues por favor dejemos la faja como faja esa prenda de control para usar debajo de los vestidos y de los pantalones pero no para usar como una prenda exterior la quinta tendencia a la cual las invito a que dejen pasar voy a buscar esa foto porque yo una vez quise comprar una de estas prendas me la fui a medir y la verdad me veía desnuda a que me refiero a los tops y a los bicicleteros o licras para hacer ejercicio en colores piel o colores nude miren la verdad me veía como si estuviera desnuda y también he visto a muchas mujeres en las calles usando este tipo de prendas y no se dan cuenta que ese color no favorece porque porque también es un color muy revelado si uno tiene estrías celulitis si uno de pronto no tiene la piel de las piernas como como bien tonificada pues se ve uno fatal así que mi recomendación siempre mírense en un espejo de cuerpo entero de pies a cabeza y revisen será que esta licra me queda bien y también se pueden mirar por la espalda porque no hay veces como que se mira de frente y dice bueno estoy bien pero por detrás si me está formando bien esta licra si me conviene ese color porque de no ser así por favor no la usen les está quitando puntos a su imagen personal hay muchas personas que piensan que sólo hay que cuidar su imagen para ir a trabajar no en todos los ámbitos de nuestra vida debemos ser conscientes de que nos funciona y que definitivamente debemos dejar pasar esta tendencia por favor también dejemos la pasar es la evolución de los crocs bueno primero les quiero aclarar los crocs son zapatos ideales para los niños se les ve divinos yo le he comprado a mis hijos y se ven espectaculares son unos zapatos muy cómodos para la playa para la piscina para los niños y también para las personas que trabajan en el ámbito de la salud son médicos terapeutas espectaculares pero no para las personas del común que trabajamos en otras áreas este zapato hace que nos veamos desarregladas hace que el pie se vea ancho no aporta nada a nuestra imagen personal pero estos que ven en la foto son la evolución del crocs son más aerodinámicos son de una marca pues súper costosa pero es un zapato que no aporta nada es un zapato totalmente plástico y aquí es donde debemos pensar me queda bien o lo estoy comprando porque está de moda o para que mis amigas me vean estos zapatos súper costosos así que vamos a hacer conciencia y por favor dejemos pasar esta tendencia séptima tendencia que debemos dejar pasar es comprar jeans con muchísimos procesos de desgaste y rotos porque el proceso de desgaste que se le realiza a los jeans hacen que el color varíe muchísimo y además las fibras empiezan a romper pero además de todo hay personas que los compran con desgaste y con rotos gigantes en la zona de las rodillas o hay veces en la zona del derriere y esto no se ve estético así que si les gusta este tipo de tratamientos en sus jeans perfectos pero en su justa medida no combinen desgaste y rotos al mismo tiempo y que sea algo que se vea estético para que no pierdan puntos en su imagen personal y la octava tendencia en la cual no pueden caer es maquillar sus ojos usar labial usar la prenda superior y las uñas del mismo color si esa que ven en la foto soy yo todas tenemos nuestro mal momento y les voy a contar la anécdota de este vídeo es de los vídeos más vistos de mi canal y resulta que en esa época yo hacía cuatro vídeos al día tenía pues un equipo de trabajo bastante robusto entonces para economizar tiempo y pues todo todo lo que teníamos que hacer para poder lograr esos vídeos que yo grababa cuatro en el día y ese vídeo fue el último y yo no me percaté que tenía los labios del mismo color que la prenda superior y las uñas esto es fatal por favor no lo hagan elijan donde quieren llamar la atención si es el labial entonces por ejemplo ya la prenda superior no es del mismo color o un estampado también llamativo no iría muy bien y que todo vaya en el mismo tono pues no nos hace ver estilizada así que les dejo esta foto para que lo recuerden muy bien y no cometan ese error que yo cometí ese día por estar grabando cuatro vídeos bueno espero sus comentarios en el muro de este vídeo me encantaría conocer cuáles son esas otras tendencias que ustedes nunca usarían lo más importante ser conscientes de la imagen que queremos proyectar y que la ropa juegue a nuestro favor y no en contra de nosotros muchas personas me preguntan con sólo es que está mal usar escotazos minifaldas o este tipo de prenda no realmente todo se puede llevar pero siendo conscientes de cuál es la imagen que queremos proyectar una persona se hace una idea de otra en 10 segundos y aquí la invitación es que ojalá esa imagen que las otras personas estén llevando de ustedes sea coherente con las mujeres que son eso es lo más importante porque soy una creyente de que la imagen personal debe jugar a favor de uno y no en contra y eso lo podemos lograr siendo conscientes todos los días de la forma de nuestro cuerpo la forma de nuestro rostro los flores que nos quedan bien y de conocernos de conocernos y de transformarnos de ser capaz de ser esa mujer a los 30 ser otra mujer a los 40 a los 50 porque cambiamos cambiamos evolucionamos y debemos estar muy atentas a esa imagen esa imagen que queremos mostrar hoy en día bueno si les gustó este vídeo por favor compártanlo suscríbanse a mi canal y nos vemos la próxima semana con nuevo contenido hasta una próxima entrega chao chao te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que recibas una notificación cuando suba nuevo contenido también puedes seguir viendo mis contenidos haciendo clic en cualquiera de estas dos miniaturas y por último te invito a descargar mi haciendo clic en la tarjeta